Buenas Peña, ¿qué tal? Vamos con Destruction All Stars. Noche de Viernes. Vamos a poner aquí el móvil para mirar a ver cómo sale esto, que la música no me preocupa mucho porque no hay mucha, pero la voz sí que me preocupa porque si no me estoy callado. Así que vamos a ver. Que la música no me preocupa mucho porque no hay música. Vale, esto sale de puta madre, que ayer tuve programillas con el directo. Se me lagueaba muchísimo. Yo hoy sale de esto que da gusto. Vamos a bajar un poquito los micros. Los cascos. Bueno, va. Voy a seguir con el modo arcade. Y ya sé que es para NOP. Es para NOPs, pero bueno, yo soy bastante NOP, así que... Con Gritfall, que me encanta, me encanta. Crashball 1, 2, 3... Bueno, vamos a poner el 3. Y seguimos en fácil, que para mí no es tan fácil. Y de personajes, pues la verdad es que es de lo que más me gusta del juego. La variedad que tiene. Los chulos que están. Y se ve que hay skins. Yo no he visto todavía ninguna, pero bueno. Venga, este mismo. Las secuencias de intro son muy chulas. Y la verdad es que es un acierto que lo regalen con el plus, ¿eh? Porque este igual no es un juego de... De ir a buscarlo a la tienda. Es bastante pequeñito, de momento. Hostia, me acabo de dar cuenta de dónde estoy, en qué nivel estoy. Es que es muy rollo como el... En Destruction Derby, los niveles que eran de... De destrucción así, de rotón, de tal. O sea, es bastante limitado ahí, en ese sentido. Pero... ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, que me caigo! Pero la verdad es que es tan chulo. ¡Uno! No soy malo, solo es el siguiente. Tío, pero increíble, ¿eh? ¿Cuántos coches desgraciados ya en un segundo? Uy, 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 que la liamos por otra vez, tío, broma. Madre mía. Por hacer la gracia, ¿sabes? Oh, este coche sí que tiene más cara y ojos, ¿eh? Venga, va. Tío, súbete, ¿eh? Madre mía, ¿cómo está esto? Venga, va. Oh, deu. ¿Se da alguien más, ¿o qué? ¿Por qué estoy suelo? Tío, pero si te has caído tú solo, tío. Igual esto es lo que pasa cuando lo pones en fácil. Sí, igual fácil, ha sido demasiado... Gritfall Stockpile. Vamos a poner en Barcelona. Vamos a poner exigente. Venga, va. Bueno, esto es en PlayStation 5. Te venía con el PlayStation Plus de este mes de febrero. Y la verdad es que tener una consola nueva y que te vengan juegos con el PlayStation Plus, o sea, es... Es una gozada, es acercarte a lo que ofrece Xbox con Game Pass, que es una colección instantánea. Pues esta lo que tiene es que, bueno, te la tienes que ir haciendo poco a poco, de claro. Le va a costar unos cuantos meses tener una colección chula de juegos de PlayStation 5. De PlayStation 4 te vienen... Te vienen ya la Insta Collection esta, que es brutal. O sea, brutal. Si no has tenido PlayStation 4, es como... Durante un montón de meses te vas a poder pasar jugando a juegazos como God of War... Horizon, o sea, es que es una brutalidad. Es una brutalidad lo que han hecho. Pero bueno, que si vienes de PlayStation 4 como yo, seguro que la mayoría de esos ya los ha jugado. Y si no los ha jugado es porque no te interesan. Así que con el PlayStation Plus, pues bueno... Encontrarte con... Juegos así de PlayStation 5. Con este de Distraction, All Stars. Y bueno, ya ver qué van sacando en el futuro. Porque claro, como comentaba antes, este es un poquito... Pues un juego no demo, pero bastante reducido. Entonces, online sí que tiene muchísimo potencial. Para streaming, pues también. Pero lo que es como experiencia de jugador... En plan de... Yo qué sé. Como... Bueno, es que la comparación para mí me parece evidente. El Distraction Derby, que bueno, tenías un... Un número de niveles chulo. Y luego tenías el modo de Distraction Arena. O no, creo que como se llamaba. Que era este concepto, ¿no? De nivel pequeñito. Y meterte de hostias. Pero tenía mucho más. Y este de momento... Pues no sé. No lo veo... No lo veo en esa dimensión de juego grande. No sé por qué la gente deja los coches enteros ahí en medio. O... Madre mía. La que me está andando. Oye, que igual estoy haciendo el gilipollas. Y esto hay que hacer alguna cosa en este modo. Pues sí, yo creo que se hacen jilipollas A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, mira esto ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que llevar Hay que llevar como fichas O sea, piezas Ah, las piezas las marcan allí Vale, entonces hay que ir a buscarlas Vamos, básicamente está haciendo gilipollas Bueno, pues vamos a ver Igual por eso estaban todos los coches vacíos Porque para cogerlas hay que bajarse Ah, pensaba que estaban aquí Oh, se han llevado Ah, mira, estos son, ¿no? Vale, estas son rojas Entonces hay otras azules ¿Cómo va eso? Ah, mira, aquí, ahí Aquí, ahí Esto es medio ¡Hulo! ¡Cabo! ¡Madre mía! Le he salido en un momento ¡Venga, Diego! Ah, pensaba que ese coche no se podía coger ¡Qué capullo! No se puede coger este tampoco Este tampoco, tío Pero esto qué es Venga, va Aquí con el gatillo derecho Con el R2 También notas ahí un poquito de resistencia A la hora de apretar, etcétera A ver, estos son, ¿no? Estos no son, tío Pero se me ha dibujado Está bastante bien No entiendo Y ahí ¡Ululú! ¡Qué hostia! Me lo he comido Me lo he comido ¿Qué va a salir aquí? Buah, ese se ha caído, pero bien Vale, entonces Hay que ir contra los rojos Venga Uy, no, tío Tú no Tú no, tú sí ¡Uh! ¿Qué he hecho ahí? Se ha apartado ¡Qué cabrón! Bueno Hemos ganado por los compañeros del equipo Vamos Porque yo no me he enterado de nada Lo que hemos hecho aquí Bueno El Stockpile Esto no me mola Carnado Ataca a tus rivales para conseguir engranaje Luego deposítalos en tu vehículo para ganar puntos Pues el Myhem y el Gritfall Esos son los que me molan Venga, Tokio Venga Vamos en media Visualmente Yo que sé Las texturas y tal La iluminación está muy chula Pero es que es pequeñito Da la sensación de juego pequeñito Y las presentaciones Las presentaciones de los personajes son los mejores Venga, va ¿Me dejáis algún coche o no? ¡Uh! Creo que me ha dado ¡Oh, que te doy el...! ¡Oh, no! No puede ser ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, me lo he comido solo! ¡No, tío! Ese ya estaba Bueno, se me han muerto los dos ¡Qué bueno! ¡Oh, casi subo arriba! ¡Buf! ¡Buf! Madre mía, 41 puntos ya Ya Me tendría que poner serio Uh, le he dado, no le he dado, no le he dado Qué putada Y ahora igual le da para muy poco Esto no va, hombre Ahora, venga Madre mía, qué viaje de cara Y no me han dado nada de puntos, tío Oh, qué bueno Oh, qué bueno Uf Venga Estoy muy lejos por eso Madre mía Madre mía Me he flipado con las repeticiones Me carga mi coche, tío Venga, va Venga, va Nada, segundos No, me ha quitado el coche Me ha quitado el coche No Oh, me lo he comido No No Qué mal Qué mal, colega Buah Buah Buah, colega Estoy por darte el coche Si está roto ya Pues mira Uy, no sé cómo he salido Ahí Oh, no Ah, sí Había uno Qué bueno Buah Vaya Choque frontal No sé qué le ha pasado al coche Se ha desintegrado, ¿no? O es el mío Es el mío Qué bueno Buah Le he pillado Le he pillado Olo Que no lo veía Qué lamentable Qué lamentable Venga, va Venga, va Nada, tío Si me lo hacía, no hago nada Venga Oh, que no lo he pillado No lo he pillado Me lo han quitado Me lo han quitado Buah Madre mía Qué sangría, colega Madre mía, adeo No, tío Sube Sube Por aquí Bueno Y nada Lo haría Bum Bueno Pues habrá que repetir A ver si Conseguimos ganar Pero bueno Vamos a hacer un grid full Que me mola más Venga El crash ball En media A ver A ver qué se cueza Aquí en media Luego haremos una multijugador A ver La música cambia Pero la música Es la presentación Solo A ver Que por aquí Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Uy, no he pillado ninguno, tío ¿Cómo puede ser? ¡Mum! ¡Oh! Uy, tú te vas, ¿eh? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Uf! Uf, he caído justo en el agujero Qué lástima Qué lástima Justo en el agujero, colega Ah, bueno, pero tiene una vida por haber hecho Una destrucción ¡Buah, te engancho, te engancho, te engancho! Contra la pared Tío, te vas a poner a dar la vuelta ahí Buah, no lo he enganchado ¡Buah! ¡Buah! Hostia, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde están, tío? Ah, mira ahí ¡Buf! Venga, va No, tío Que me molaba ese coche No tengo ni idea Cómo utilizar los poderes Vamos a ver si me pongo delante De alguno Me ha parecido que alguna vez Era como si Invocaron una cosa que cae al cielo Pero, claro, es que ni idea A ver ¡Buah! Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado, colega Otra, ahí estoy vivo Vamos a ver No, tío Lamentable Esto ha hecho muy lamentable Creo que no me quedan más No me quedan más vidas Venga, vamos a repetir Vamos a repetir Venga, va Las remezclas que hacen De la canción principal Es que La puta es que no hay más música En el juego Pero al principio Está súper chulo Tiene mucho rollo Me está dando la sensación Que con este personaje Con Lupita Estoy empezando Todo el rato Saltando Justo al lado de ellos Al lado de los coches Que normalmente Tienes que El principio De ganarte La posición de un coche Cuando hay dos o tres Que se quieren subir Vaya fiesta Vamos Oh no, que mal Bueno, le he enganchado Le he enganchado No se ha abierto Justo cuando he saltado Se ha abierto Justo cuando he saltado Tío No me hagas eso Colega No me hagas eso Venga va Venga Venga tío De verdad Si es que aquí No tengo margen No tengo margen Para girar No te caigas Tío No te caigas Ahí Tío Madre mía Que lamentable Hay que reiniciar Es que claro Aquí con todos los agujeros Ponte tú a girar así Para echar al tío De encima del coche Venga va Pues esto es lo que decía Que normalmente Cuando saltan todos Te tienes que ganar La posición Para conseguir tu coche Pero con esta Todo el rato Lo tienes ahí Hecho A ver si es que hagas el Capullo Como estoy haciendo Y ahora Madre mía Me lo he cargado Ahí a saco Madre mía Jojojo Yo me he hecho De puta madre Y este creo que también No nos ha caído Bueno Madre mía Que se me abre el suelo Que te doy Jojojo Esto tendría que empezar A abrir por aquí Porque no hay nada Uy uy Donde iba ese tan rápido Tío No Por aquí ni nadie Jojo Ese se ha caído Directamente Y yo te ayudo A ti Ulo Guay de viaje Guay de viaje Me ha dado Eso sí Se ha caído El tío de strass Con el turbo Igual se hubiera caído Venga Ahora sí Venga va Venga va Ya está hecho Venga Paramos ya con Destruction All stars Y me voy a meter ya A fortnite Así que nada Gracias por seguir Este directo De Destruction All stars Te viene con El playstation plus De este mes Para playstation 5 Y nada Espero que te haya gustado El directo Si te quieres venir Ahora voy a Streamear fortnite Un abrazo Hasta luego Chao Chau 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 Chau